La gente quiere entrar toda y... Vamos a darle la oportunidad de entrar aca Uno cerca Vete, no ha tocado Por la espalda Por la espalda no vienen Vamos a darle Hemos ganado Y no he hecho nada Vamos Soy el mejor No me digas A ver, bajaron el precio de buenas cosas, supongo No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo de sabiduría, subieron de precio por lo que estoy viendo Hola, David ¿Qué tal? ¿Cómo te baila la vida, compadre? ¿Cuánto ping tengo? 33 de ping Oye, no había jugado con un ping tan decente desde la última vez que jugué Cuidado, ventana Aquí estamos Estamos tratando de disfrutar una ventana Estoy frío, pero no O sea... Estoy frío o no Lo siguiente Frísimo, eh Con la espalda Un poquito de timbo no sería nada mal, eh Un poquito nada más ¿Tallaste, mi rey, el gordo flama? Eso en realidad está tratando de subir de rango ¿Rango? ¿Cómo que subir de rango? Si no se puede todavía Lo activo en el 15 ¿Cómo me subo de rango? ¿Qué te lo pongo? El rango se activa el día 15 ¡Uh! Cambiaron la animación del cuchillo Ojo, eh Cambiaron la animación del cuchillo Miren Si ganas 5 partidas Te dan rango Dicen, no, no, no Eso lo activo en el 5 Todavía no se puede Yo he ganado 5 partidas seguidas Y no me han dado nada Se activa la próxima semana O sea, el 15 El día 15 se activa eso Sí, sí, el 15, el 15 El 15 Se activa del 15 hasta el 24 Dicen, no, no, no Esto me voy y salgo, ¿no? Quiero venir con la espalda Ah, costar más Sí, el día 15 El día 15 El día 15 El día 15 se activan las rankets Para poder subir de rango Porque si no yo tendría rango hace rato He ganado más de 5 partidas Muchos más A la que se gana No, no se gana Aquí no se gana Me gusta la animación nueva del cuchillo, eh O sea, tiene sentido que mates a alguien en la espalda Si lo haces Tiene mucho sentido ahora Se acabaron los juegos Mierda ¿En serio? No puedo hacer nada No puedo hacer nada Eso es todo lo que pude Esa no se muere más ¿Cuántos tiros le pegué yo? Le pegué 100 Un enemigo sigue en pie Ya no tengo cargas Ya no tengo cargas Está escuchando abajo Quedan 30 segundos Oh, me revió Gracias, compadre Quedan 10 segundos Tiempo, tiempo Yo quería dar tiempo No quería matarlo Yo tampoco, la verdad Yo lo tengo en español latino Por cierto, me había olvidado decirlo Tengo juego en español latino No lo tengo en... ¡Hostia puta, chaval! Descubrí con cuál era ¿Con la T? No ¿Con la Y? Puedes ver las armas ¿Qué pasa, chavos? Con la Y puedo ver las armas ¿Qué pasa, chavos? Uno cerca Uno arriba ¿Montón de arriba? ¿Está cerca? No, en serio Un enemigo sigue en pie Bueno, a ver, esto lo vi más allá Tengo el spike Último jugador en pie ¿Estaba ahí arriba? Vámonos ¡Pum! ¡Pum! ¿Qué pasa, chavos? ¡Qué es la verdad! ¡Pum! ¿Alguien más se quiere venir contra mí? ¿Eh? ¿Alguien más? Soy el mejor Soy el mejor de mi casa El tipo me va ganando Después se me va ganando Y no gusta Me gusta mucho La animación es más lenta Sí, más lenta la animación Pero bueno, creamos Uno de puertas ¿Tengo uno por ahí? ¡Cállese mi compadre! ¿Qué tal es esta arma? ¡Esta arma es una... ¡Es una basura! Pensé que era algo común Es una basura de arma No me gustó nada Horribles armas No puede ser ¡No! ¡Qué arma! ¡Qué rabia de arma! ¡No puede ser! ¡Te cayó el infierno! ¿Pero cómo se va directo a eso? ¿En serio? O sea, hay que estar bastante... ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Qué malo! ¡Ah! ¡Ooooh! 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 ¿Nadie? Me atoraron aquí Me atoraron por acá ¿Sale otra vez? ¿No nos reventará? Un enemigo sigue en fiel Último jugador en pie Soy malísimo en este juego Soy horrendo en este juego No sé jugar en este juego Soy malísimo No sé De repente me hago ese play Y a veces hago las peores horribles Y Más malas cosas que he visto en mi vida ¿Estamos cerca? ¿Estamos cerca? Ay, cerca estuvo Ah, qué cerca estuvo No puede ser Beli, ¿tonto has tocado? Ay, no puedo ser más El resto del equipo tenía que matar No puede ser Todo porque me tocó recargar Manco ¡Arriba! ¡A la espalda! 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 ¡Ah! ¡Nos estás jodiendo! ¡Miren esto! ¿En serio? ¿No le dio ninguna de las? ¿What? ¿En serio no le dio ninguna de las cuchillas? Me acabo de quedar Con una cara ¿Cómo es posible que no le haya dado Ninguno de las cuchillas? Ponme aquí un monito Puerta Pero como lo supo Están en ventana Están en vapor Sigo bien vivito Ponemos nosotros Tienen los tres en la espalda Enemigo detectado Enemigo detectado Enemigo detectado Tiene 100 de ping No sé lo que acabo de ver Pero renuncio ¿Eh? Renuncio No me digas O sea Lo que acabo de ver Fue horrible Había visto cosas horribles Y esto Juntos Juntos ¡Que se abra el cielo! Enemigo detectado Detengo Enemigo detectado Fuera de mi camino Ahí por la espalda Ahí Por estar viendo el chat No veo más el chat Mientras esté partido No veo más el chat Enemigo detectado No dejaré caer A mis aliados Uy no Dios Último jugador en pie No puede ser No, no, no No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Lo que acabo de ver No, no, no Que alguien Que alguien me diga Que lo que acabo de ver Es mentira No, no, no No, no No, no No, 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 no No, no, noNo, no, no puede ser, no puede ser No puede ser, no puede ser No no, eso fue mentira, no puede ser eso, eso no paso Suga, espera mejor que khoros Bloqueando vision No, nada, nada Si es que acabo el que voy a reportar que va a ser de ping. Osea que puedo reportar que va a ser de ping. Pobrecito. Que reporto completamente en internet o que se. Enemigo detectado. Enemigo detectado. Último jugador en pie. Un enemigo sigue en pie. Enemigo eliminado. Toma. Oh. Si señor. Si señor. Este señor se gana justo hoy para que lo maten. Osea es. Es el mejor de su casa. Me flashea. Me flashea. Estos acá. Enemigo detectado. Adiós. No. 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 Cerca estuvo. Vuelve al polvo. Aaaaay. Seguro no tocó. Ya no tengo cargas. Los de nuestros enemigos. Vale. El enemigo sigue en pie. Un enemigo sigue en pie. Objetivo estimado. Voy a intentar unos cuantos clips de esa cosa Mi humo celestial Nos cubrirá por completo Tu humo celestial, tu humo celestial no hace nada Lo que no me gusta es que venga este tipo acá conmigo Porque me va a cegar toda la ronda Si no voy a poder matar ninguno No voy a entrar cuando lo mate El rank no, todavía no, lo sabía Todavía no El rank sale en el 15 No, no, las tenemos activadas al 15 y las van activadas hasta el 24 O sea que va a ser algo super esporádico Ay, estaba ya al lado, lo sabía por cu Ahí no hay Yo lo que creo que está haciendo Último jugador en pie Alete Voy a ahorrar Se acabaron los juegos Bloqueando misión Enemigo detectado Un enemigo detectado Un enemigo sigue en pie Impecable Oh wey, por favor, gracias equipo Gracias Gracias equipo, gracias Ustedes si que son Chingones equipo Hasta quedan una Me dejaron abajo Vamos a tener que empezar a ganar Vamos a tener que darle con todo Uh, hasta se va mucho Demasiado diría yo Para el arma que es se va demasiado Esto no me gusta Deberían Podrían haber bajado un poquito el tiempo Este, el rate Lo bajamos Lo bajamos dos segundos Y Bloqueando visión Enemigo detectado ¿Cómo llegaron a la puerta? ¿Cómo llegaron a la puerta? Último jugador en pie Un enemigo sigue en pie Ah, estaba aquí No, me fui para atrás Ah Ah Me fui para atrás De irme para adelante Hola, Kuki Oh Hablaron Sí, sí, sí Sí Miren y aprendan Bloqueando visión Inemigo detectado Vanera Inemigo detectado Inemigos ¿En serio? Inemigo detectado Spike plantada No van a matar Mensaje enviado Un enemigo sigue en pie Uno menos Último jugador en pie Esto no es nada Uy Cerca estuvo Ay, Dios mío Qué mirito Mi Dios Bueno, compadres ¿Qué hice? No Bueno Podría venderla Necesito alto Ya está Ya no, ya lo necesito Oh, ese Enemigo detectado Objetivo eliminado No pueden ni escapar Inemigo detectado Enemigo detectado Enemigo detectado Enemigo detectado ¿What? Ah, está violando Ah, está violando Ay Mira, me lleva Tres kills Cuatro Subo bien Otra vez Ojos abiertos Marco Gracias por los ojos, compadres Fuera de mi camino Nos vemos Adiós Adiós, loco No Acord mi real Bienvenido al stream Compadre Ay Esto se gana Esto se gana, eh Esto se gana Esto se gana Esto se gana Esto se gana Descuidaré la espalda Pero ya saben Desde el frente Manco Me hice manco Lo que no juego Lo que no juego Lo que no juego Lo juego Lo juego Lo juego En Valorant Bloqueando Visión Pensé que gané No, mataron en medio Te cayó El infierno Soy El cazador Uno menos Un enemigo Sigue en pie Tres Dos Más veloque Toma Punto y gana Acabemos con esto Ya está Renuncio Este juego Es muy fácil Podría jugar así Counter Más o menos Estoy peleando El puesto Con el El swap Lo estamos peleando El puesto Se pasa porque Los del LOL Pasan a jugar Balanceses Aquí son malísimos No, pero igual las pegan Esta gente igual las pega A los DC se les hace fácil El movimiento es distinto Yo todavía no me acostumbro Totalmente al movimiento Y la verdad es que yo sea muy bueno En el counter ¿Sabes qué es lo que pasa? No sé por qué aquí No dejaré caer Aquí está Liatos Aimeo más a la cabeza Que en counter O sea Aquí es el lugar donde Doy a la cabeza Y en el counter no Un enemigo eliminado Otra madre Spike plantada Un ataque Un ataque Ah, mi piño Si no me muevo No sirve Si no me muevo No sirve Tengo que moverme mucho Con este personaje tengo que moverme por todos lados, si no me matan Porque esta gente las pega bien Si no por nada el que va primero lleva 29 Si puede ser la hipbox igual es Puede ser, puede ser Con esta no puedo No, no puedo Justo aquí El Lancer en algún momento O les cuesta mucho irse Enemigo detectado No, eso no se hace Bloqueando visión Bloqueando visión Me lo quitó Me lo quitó No Han tocado esto Vamos Vamos, gánale Pero este tipo esta... Este no Último jugador en pie Vamos Mínimo con la ulti compadre Lo sigue en pie Vamos Vamos No le vayas directo 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 Vayanís Y ya está Tenemos que tomar Healthcare People Enemigos Fácil Pónganme un reto, por favor Hay veces que me tocan las partidas buenas Y hay veces que me tocan partidas horribles Eh...